La Dirección General de Bomberos, siguiendo directivas del Comando Superior, va a disponer la ubicación de puestos fijos para el control de la venta y el uso de la pirotecnia. ¿Han recomendado no colocar, por ejemplo, puestos en la vía pública que estén diseminados, o que no tengan la seguridad que puedan considerar? Como siempre, bueno, ese es un problema que lo tenemos todos los años en esta época, en la ubicación de los mismos. Como están designados y recomendados los lugares a los distintos municipios, ¿quiénes son los que van a autorizar el lugar? Obviamente, bajo la recomendación nuestra y la sugerencia de lugares, obviamente, que estén debidamente habilitados para la venta. ¿Por ejemplo, acá en Capital? Podría ser en las playas de estacionamiento que circulan la avenida 19 de Abril, lejos de lugares estratégicos como la terminal o la vieja terminal, donde se juntan muchos negocios locales comerciales y donde la pirotecnia realmente pasa a ser un alto riesgo. ¿Con relación a los permisos, cómo se está trabajando? Bueno, los permisos, obviamente, se los va a regularizar a través de la División Prevención de Incendios en cada destino y lugar de ubicación de los cuerpos de bomberos, trabajando en forma conjunta con los municipios. Y así mismo también, teniendo en cuenta que toda la pirotecnia que va a ser comercializada debe tener el registro y la autorización del RENAR.